fecha número 6 de goli tv mañana le digo contra la banca marito querido gran partido gran triunfo de la banca su segundo consecutivo y un partido lleno de emociones señor cano en la fría noche de banade terrible el viento que hacía ahí en el andamio cómo salía la nómina de mañana le digo con matías silva larco josé albornoz alurralde pérez orta aranda fabián silva betatís silva horacio silva no y gonzález si estos eran los muchachos que se presentaban y así salían con dos en el fondo 13 en la mitad dos delanteros un equipo que viene mejorando mucho sobre todo en ofensiva lo vimos con más circulación de pelota más juego y todavía tienen que corregir algunos problemas defensivos la banca la nómina respondía con rompani cáceres chávez vázquez neves lupia acevedo sergio garcía luquitas el tornado cáceres juan barros dirigidos por daniel rompani mira acá el dibujito tres en el fondo tres en la mitad un solo delantero que lamentablemente juan mavarro salió lesionado le cuento ya lo vamos a repasar una jugada que para mí debió haber sido expulsión así es fue muy fuerte muy fuerte sí 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 mira arrancaba el partido ranzato dormido estaba en un cumpleaños ranzato por favor terrible minuto uno mira acá señor cano el saque de banda ataca la banca era momacha a ver qué va a ser momacha el derechazo queda la pelota vuela por el aire a ver si me bajan la pelotita el pochi chávez juan ma que hace juan ma giró muy bien juan ma el tornado está momacha golazo golazo de momacha en el amanecer del partido de zurda le empujó el 1 a 0 para la banca una jugada desprolija que va a llegar la pelota para momacha cebedo vamos a ver ahí cómo es el desarrollo de la jugada bien juan ma porque giró recibió de espaldas giró mire lo que hace el tornado le pone una asistencia y le pega de zurda de primera lo grita con todo momacha que está dulce con el gol así es así es está dulce lo que no están dulces mañana le digo que no están como como river como su equipo inspiración que viene en ascenso usted está sufriendo eso hasta ahora está llorando la derrota del clásico mire acá el tornado cáceres bien el tornado acá la perdió a ver betatiz que hace betatiz el emperador silva fabián por poco probando tiene un buen remate de media distancia el 10 y hay que probar siempre que probar vamos a ver acá en la repe muy cerquita pasa cerca está bien ubicado el arquero igualmente si si el muro rompán y gran arquero minuto 3 mire arrancó con todo el partido a muchas jugadas juan ma tira el centro rechaza al bornoz a ver qué es a ver si se arma la contra no a la recuperó gonzález luquitas y bien el muro bien el muro rompán y atento ahí para responder otra vez probaba mañana le digo desde lejos y esta vez respondía muy bien franco rompán y minuto 5 mira acá acá no se avivan porque ya asentó la pelota mati silva el defensor la toca con el pie y momachas y le pega el arco es gol ya estaba en juego la pelota exactamente estaba en juego y mira acá lo que va a ocurrir a ver juan ma sigue juan ma no 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 terrible la patada de al urralde para mí como le decía anteriormente era de expulsión porque se barre de forma imprudente en el pie de apoyo juan ma tenía la pelota controlada con derecha la sacó barata con la amarilla si fue muy fuerte un guadañazo digno de mi persona vamos a ver mire acá se va a ver mejor vea ay terrible es un milagro le digo que no lo haya quebrado a lo sacó del partido más allá de después se dio cuenta del error al urralde le pidió disculpas pero juan ma salió sin poder pisar y bueno aparentemente se trataría de un esguince bien pero era roja para mí sí 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 le decíamos una pronta recuperación vio lo que hizo el tornado cáceres una delicatessen ya está no te puedo creer pistolero vázquez bienvenido a los bloopers porque además le arruinó la jugada al tornado que había hecho mire una maravilla tremendo caño y acá lo tenemos en la gopro vea la jugada fue hermosa la construyó desde la mitad de la cancha luquitas el tornado cáceres mire una hermosa jugada colectiva él pasa y se apresura en la definición no levanta la cabeza el pistolero le pega de primera y afuera era por abajo dirían algunos pero bueno muy bien cáceres siempre muestra cosas interesantes además de tener su temperamento pero es un jugador muy inteligente también sí 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 lo aplaudía momacha como le decía vemos mejor lo vemos mejor a la banca en el ataque así es momacha le ha cambiado la cara así le digo mira acá minuto 13 a ver neves agustín no es tiago es agustín neves el número 6 del hacha que bien el hacha a ver qué va a pasar acá y muy bien mati mati silva que estaba improvisado en el arco porque él es un jugador de campo muy talentoso de lo mejor que tiene mañana le digo sin embargo parece que no fue darío pérez estaba un poco golpeado mati silva y le tocó ir al arco así es tan improvisado que usa campera para atajar no me diga pero no me diga a ver la contra el emperador sigue el emperador el derechazo y el muro rompán y le quedó el rebote largo la pelota se iba al tiro de esquina una pelota que parecía fácil y un rebote largo rompán y pero vemos un partido de igual igual dos equipos que en el primer tiempo crearon muchas situaciones ya estaba en cancha el bombardero garcía que es un jugador fantástico que se junta muy bien como macha y acá reclamaban mano de horta a ver qué hace luquitas luquitas el tornado cáceres horrible como la perdió y no te perdona no te perdona aranda el número 9 de mañana le digo ponía el 1 a 1 en banade antes cáceres le dio el gol a mamacha para hacerlo y ahora le regaló el gol a mañana le digo si oscar el juez consideró que la mano de horta era casual porque existe en la mano pero nos comentaba que él bajo su criterio no ve que haya intención por eso no la pita y después el blooper es de luquitas el tornado cáceres que nuestra producción no me lo salva se me va los bloopers directo a los bloopers por qué le dicen momacha buena pregunta señor cano ya lo vamos a averiguar minuto 19 a ver qué va a pasar acá la saca pochi chávez que bien que la bajó el pistolero vázquez es hermosa la jugada colectiva de primera el bombardero sacó la zurda era buenísima la jugada hizo lo que pedía le pegó de zurda y apenas afuera vamos a ver otra vez desde esta cámara que es mi favorita traída directamente desde rusia no me diga así es el próximo mundial y copa confederaciones claro así es así es señor cano mire el tiro libre bien mati atento para sacar sus manos y despejar esa pelota mire acá la vamos a ver bien el arquero era una pelota difícil muy esquinada y más para él que es un arquero improvisado lo aplaudimos sí 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 minuto 22 mire otro tiro libre a ver el bombardero garcía qué cerca que pasó esa pelota si llega a entrar es un golazo mire pero mire señor cano vea muy buena pegada del bombardero si entraba por muy poco si le digo que la entrada de momacha le ha generado más espacios al bombardero llegan con más peligro mire esta jugada preparada el laboratorio de la banca y otra vez silva salvando las papas ahí bien el arquero y mire el caño después que tiraba Sergio García se me va lírico mire acá lo vamos a ver primero la tajada de silva y acá vamos a ver el caño que le tira al emperador silva mire lo que hace vea oh y acá lo vamos a ver otra vez oh terrible un lírico pero deje de pasar la repetición pobre hombre oiga y acá vemos el Parkinson de Ranzato terrible estaba nervioso y borracho seguramente nos movía la cámara por todo lado por favor minuto uno a ver momacha la media vuelta de momacha el rebote largo de mati luego lo golpeaba el pistolero no valía esta jugada existía falta pero dejaba ahí el rebote bastante largo mati silva por suerte lo salvó que le cometieron falta si 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 minuto dos a ver luquitas que va a hacer luquitas se durmió luquitas la perdió luquitas ya momacha si 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 no te puedo creer no te puedo creer esta definición momacha lo tuvo y se la perdió no sé de qué se quejaba momacha si le pateó mal al pasto si alguien no entraba si le quiso dar pase o si estaba pidiendo disculpas si no sabemos porque hace el gesto como que lo quería quería habilitarlo a garcía pero me parece que le quiso pegar al arco que quiere que le diga albornoz que sale jugando desde abajo a ver qué va a hacer ay qué bárbaro que ese caño cómo lo hizo pasar de largo al pochi chávez a ver vamos a ver de nuevo la repetición fantástico fantástico minuto siete mire el partido que estaba uno a uno a ver qué va a ser ay el derechazo y acá la terminan sacando por poco neves iba bien esa pelota tenía destino de red mire uy sí sobre la línea casi sobre la línea lo salvó el arquero bien albornoz con la cabeza minuto ocho mire acá el saque de bandes del pochi a ver qué va a pasar bien el bombardero ya está momacha no te puedo creer sirve el rebote y gol gol que hace el topo Gillo García Sergio el bombardero te vacunó no se le abría el arco en anteriores partidos pero esta vez sí se ponía el dos a uno así es vamos a ver ahora en la repetición llega un poco exigido momacha vamos a ver cómo le pega y el arquero que se había jugado para el otro lado tira el manotazo y lamentablemente estaba ahí qué quiere que le diga para mí acá le pasamos la factura a Mati a Mati Silva pero en su defensa vamos a decir que no es arquero es la realidad se ponía el dos a uno de un partido muy interesante en el segundo tiempo estuvo mucho mejor la banca hizo méritos para ganarlo mire acá se tira atrás el bombardero García para salir con pelota dominada el bochazo es larguísimo a ver qué va a pasar acá Betatiz Alurralde no un pasito de ballet de Alurralde más o menos los que tira usted en los boliches hizo acordar a Deporte en el recuerdo un sketch noventoso minuto 13 otra vez la banca atacando por derecha a ver el bombardero gol mire el baile del bombardero era todo alegría en la banca se ponía el 3 a 1 y lo empezaba a liquidar antes Topollillo ahora bailecito vamos a ver qué festejo improvisa para la próxima ahora lo de Mati Silva es terrible le digo se le escurre esa pelota candidatazo para ir a los bloopers le digo esta semana tenemos para elegir tenemos una cantidad de bloopers y de los buenos así es así es y la cámara de Ranzato también va a los bloopers ah no lo de Ranzato es terrible es terrible minuto 16 Neves a ver qué hace Neves qué bien que la pisó Neves salen jugando los muchachos de la banca Momacha a ver qué bien que se juntaron acá Momacha el derechazo y bien acá Mati Silva bien ubicado atento para rechazar esa pelota esta vez sí respondió bien el arquero minuto 17 el sargento Cáceres con el saque de banda el Tano Lupia que jugó un gran partido en defensa impasable muy bien el pistolero a ver Vázquez sigue Vázquez ya está Luquitas quedó el rebote el bombardero Vázquez Momacha sí, sí, sí Momacha gol gol de Momacha se ponía el 4 a 1 agradecía al todopoderoso fue la figura del encuentro Momacha le digo un gran partido del 8 así es se sacaba la mufa por esas dos que había errado antes el hincha de boca Momacha intuyo sí, sí, sí igual que usted pero por supuesto no tendría que decirlo pero bueno es verdad una gran jugada mucho toque corto y al final terminó definiendo Momacha el goleador de hoy sí, mire acá la termina empujando ahora pensar que hasta la fecha pasada la banca no había convertido goles marcó el primero y ahora se destapó hizo 4 y la fecha que viene se le viene fue a la pelota se le viene el puntero del campeonato minuto 18 Luquitas González a ver Luquitas la perdió recupera bien el tornado Cáceres sigue el tornado esto tiene que terminar en gol a ver qué hace el pistolero buena jugada se recortó enganchó y muy bien el arquero Silva con mucho empuje y también con virtuosismo Cáceres y después respondió bien Silva sí, 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 sí minuto 20 últimas acciones del partido otra vez el pistolero que tuvo un gran partido también las peleó todas pidió la pelota se mostró jugó quizás le faltó el gol para cerrar una gran noche y terrible el tornado acá se nos pateó la oreja señor Cano pero sigue la jugada Aranda y bien el muro Rompani sacando ese manotazo para enviar la pelota al córner hizo lo más fácil de Rompani que estaba frío no le llegaban casi oigan mire lo de Cáceres es terrible se lanzó una pirueta ahí el número 10 de la banca minuto 21 el bochazo es largo la perdió Luquitas no te puedo creer el derechazo y otra vez Momacha probando de media distancia quería su hat-trick Momacha vamos a ver pasó más o menos cerca sí 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 igual tenía una confianza que le pegaba de donde sea minuto 22 el saque es de Mati Silva a ver si se arma la contra de mañana le digo a ver Aranda sigue Aranda traba y lucha Aranda a ver sigue la pierde ahí con Neves pelea Neves gana Neves sigue Neves con la pelota el emperador ay no qué terrible qué terrible esto tremendo 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 la planta del pie contra la cara directamente sí le digo después el emperador no salió de la cancha estaba después al final del partido con hielo mira acá la vamos a ver mire no tremendo tremendo el golpe tenía más o menos del ojo como Rocky pero afortunadamente estaba bien porque el golpe fue muy muy fuerte un choque ahí al momento de saltar cayó mal y se llevó la peor parte lamentablemente el emperador mira acá momacha y otra vez Silva saliendo al estilo de René Higuita y hubo Orlando Gatti también no se olvide sí 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 mira acá señor Cano no había tiempo para más era la última acción del partido gran triunfo de la banca por 4 a 1 ante mañana le digo suma 6 puntos el conjunto comandado por Daniel Rompaní ¡Gracias por ver el video! Gracias.